En Perú, el Partido Oficialista del Perú Libre denuncia categóricamente el allanamiento contra sus sedes. Lo tacha de una medida desproporcionada e irracional. Mediante un comunicado exige el cese inmediato de estos ataques y amenazas. Pone en duda la legalidad del acto judicial y llama a sus militancias y simpatizantes a rechazar tales hostilidades de los grupos de poder y oligarquías peruanas. Desde el Perú Profundo denuncio la persecución política contra el partido y sus dirigentes que conllevó al allanamiento de nuestra sede y mi domicilio. Agradezco la solidaridad del pueblo peruano y llamo a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines. En la misma línea, el abogado del secretario general del partido calificó a la diligencia fiscal contra Perú Libre de una canibalización política. Repito, la criminalización de la política es lo más horrible. Volvemos a la canibalización política, al sicariato político, a instrumentalizar al Ministerio Público y al Poder Judicial para fines estrictamente políticos. Y quienes tienen los hilos del poder, ese sí es un mensaje claro, eso va a acabar. El día que tengamos un Ministerio Público independiente, absolutamente independiente, el día que tengamos un Poder Judicial absolutamente independiente, que no siga el juego político, entonces no veremos más actuaciones de vejamen. Resaltó que el asalto político de este 28 de agosto de la derecha se debía al voto de confianza al gabinete encabezado por Guido Bellido, dado hace menos de 24 horas. Ojalá que no sea nomás la respuesta a lo que ayer se ha dado en el Parlamento. Ojalá que no sea la respuesta a la persecución evidente siguiendo la misma línea de la criminalización política. Ojalá que no sea eso. Entonces aspiramos que concluido la diligencia, hayan alguna respuesta con el personal que está adentro, que esa es la garantía mínima. Siete inmuebles, entre ellos las sedes del Partido Oficialista Perú Libre de Lima y Junín y la Casa del Secretario General del Partido, Vladimir Cerrón, fueron allanados este sábado por fiscales y policías peruanos como parte de una investigación sobre el financiamiento de la campaña. Acusaciones descartadas duramente por los dirigentes del Partido Oficialista. Que vamos a ver con información de más Tijalad y Hispán TV Noticias.